Luego de una persecución por el Boulevard Costero, seis menores de edad fueron detenidos en posesión de un automóvil con reporte de robo. De acuerdo a la información que ha proporcionado la Policía Municipal de Ensenada, se les marca el alto en la calle Mecheros, esquina con Boulevard Costero. Desobedeciendo al llamado de la autoridad y desechando una bolsa o artículo plástico por la ventana del vehículo, pero posteriormente se inicia la persecución por el Boulevard Costero hasta terminar, llegar en la calle Floresta, donde son intervenidos y detenidos estos seis menores de edad, con edades entre los 14 y 16 años. Así en Ensenada, Baja California, para CNR Ensenada, Tashiro Malekium.